Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier Tocinillo, estamos aquí en un nuevo vídeo para AVPasión y en esta ocasión os traigo aquí la aplicación de Bravia Core, una review que espero que os guste voy a tratar de hacerlo lo más completa posible y nada, vamos allá Bueno, como comento, Bravia Core, ¿qué es esta aplicación? Vamos a poner de fondo para que lo veáis no tiene botón dedicado, algo me ha sorprendido, un servicio de Sony yo hubiese puesto aquí un botón, pero bueno y nos vamos aquí al menú principal y lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bravia Core Vale, primero os voy a explicar un poco en lo que consiste, aunque muchos lo sabréis ya y luego voy a ir detrás de la cámara para que lo veáis mejor Básicamente es un servicio bajo demanda, parecido a lo que hoy tenías en Netflix o Amazon en el cual es un servicio de streaming, pero se caracteriza por dos cosas Una, ofrece la máxima calidad posible en cuanto al contenido, es decir, el bitrate que es lo que establece la calidad de un vídeo, vemos que llega a picos de 115 megabits por segundo usándose normalmente la parte más grande del bitrate en torno a 80 y la parte media lo que viene a ser la película en medio, pues a lo mejor está en 40, 40 y pico Para que os hagáis una idea, Netflix en 4K emite en 15 megabits por segundo O sea, es una auténtica bestialidad Y es muy muy complicado, por no deciros imposible, encontrar diferencias entre una película que esté en Brevia Core a una película que tengáis en un disco Ultra HD original, ¿vale? Con lo cual es para mí el camino correcto que debería seguir la industria del cine si no quiere morir en cuanto al formato Está claro que el formato físico va a acabar muriendo y el que se va a imponer es el formato digital Pero hay maneras y maneras Una, la manera de que tiene Netflix, Amazon Prime y demás que es aglutinar todo el contenido posible sin importar la calidad Aunque ciertamente no emiten mal, pero 15 megabits para 4K se queda cortísimo O dos, intentar ofrecer un servicio premium, un servicio donde se cuide al 100% el contenido y que venga a sustituir al disco Ultra HD pero en digital, ¿de acuerdo? Voy a hacer una analogía muy simple En el mundo de los videojuegos tenéis el juego en físico y el juego en digital y son exactamente iguales en cuanto a calidad Imaginaos que vosotros por comprar el juego en digital tuvieseis una cuarta parte de la calidad que tiene el físico Algo que os parecería mal Pues es lo que está ocurriendo hoy en día con las plataformas de streaming Tenéis las mismas películas en Netflix pero no tienen ni la mitad de calidad que tiene el propio disco Y está cobrandoos por un servicio Mi modo de ver es que ofrezcan lo mismo pero en contenido digital Y el Bravia Core es lo más parecido posible que he encontrado a ese argumento ¿De acuerdo? Vamos a hacer un repaso como digo me va a ir detrás de la cámara y voy a explicar un par de cosillas más Vale, ya estamos aquí. Lo primero deciros que a mí la interfaz me ha recordado muchísimo a la interfaz de Disney Plus Se aparece un montón. Tenéis una serie de botones a la izquierda como veis Pero la diferencia, bueno, es que al ponernos a la izquierda nos amplía la información Luego Vamos a entrar por ejemplo directamente en ajustes El funcionamiento que tiene El funcionamiento que tiene Bravia Core Es un poco extraño porque canjeas una serie de créditos Que nos dan, a nosotros como veis nos han dado 10 Cualquier televisor Bravia del 2021 No sé hasta qué modelo Creo que es hasta la XJ90 Pero no estoy seguro Viene incluido 10 créditos gratis Que podéis, como veis, canjear hasta 2040 Básicamente son ilimitados Cada uno de esos créditos nos vale por una película Con lo cual nos regalan 10 películas Luego podéis recargar los puntos Me imagino que comprándolos en la propia página de Sony Y ya desconozco los precios Creo que todavía no han salido al mercado No sé cuánto van a cobrar por cada crédito Ni tampoco se van a hacer ofertas especiales de packs, etc Me imagino que en fechas señaladas harán Compras de packs con promociones y demás Pero de momento no lo sé Pero el funcionamiento es ese No es una suscripción que tú pagues 10 euros al mes Y tengas acceso a todo el catálogo No Sino que tienes créditos que tienes que ir canjeando Luego tenéis aquí streaming ilimitado Esta opción Si os fijáis son películas Bueno, esta no porque esta la he comprado yo Pero todas estas son películas que Sony pone aquí gratis Una que tengáis la aplicación Todas estas las podéis ver gratis Si yo me voy a ver, por ejemplo, a Inferno Como veis aquí ya me sale reproducir Y yo esta película no la he comprado Lo tenéis aquí abajo, comprar Pero la puedo ver ¿Veis? Ya empieza Y Si me voy para adelante Si no quiero que me salte luego por copyright Como veis la tenemos aquí ¿De acuerdo? No sé si el acceso ilimitado Nos lo dan temporalmente O nos lo dan Limitado a cierto tiempo No lo sé Pero a mi me parece aquí Y os lo cuento ¿Vale? Pues tenéis bastantes películas gratuitas Tenéis aquí Pues todas estas Todas las que son de Sony Pictures Tenéis un montón aquí Lógicamente no son las últimas novedades Pero bueno Pues para ver alguna película así de vez en cuando Que no sabéis que ver Está bastante bien Luego tenéis películas para canjear Que básicamente es Las películas que queréis comprar vosotros Con esos créditos que os he comentado Por ejemplo Si queremos comprar la de Bloodshoot Nosotros le damos aquí Le damos a comprar Y como veis Nos dice ¿Me gustaría canjear el letal? Sí Importante abajo Como veis Nos está indicando que el audio No está disponible en español Ni tampoco los subtítulos Así que importante Fijaos en eso Una vez que esté comprado Pues ya nos aparecerá aquí para reproducir Aquí en nuestra biblioteca Tenemos lo que hemos comprado Como veis Tengo comprado tres ¿Vale? Que son El increíble Spiderman Bloods Bloodshoot Y Spiderman Lejos de casa Estas que aparecen abajo Son películas que estoy viendo Actualmente Y que puedo continuar Pero la de Inferno Como digo No la he comprado Más cosas que tenéis que tener en cuenta El formato de imagen Como veis Estas Todas Arriba Nos aparecen En IMAX DTS Es el formato De imagen Que es distinto Tiene un aspecto alto y concreto Tiene una serie de características únicas Y lo bueno que tienen Las Sony de este año Es que yo al ponerlo Hay una opción Es que no quiero que me salga Salga el tema del copyright Así que no sé Muy bien como hacerlo Pero tenéis una opción ¿Veis? Yo lo había puesto en modo cine Y como veis Me ha saltado en IMAX En ANZET Automáticamente Cuando detecta que está en formato IMAX Te salta el modo IMAX En ANZET Lo cual está súper bien Recordad que este modo de imagen Se puede poner en pílicos Que no sean IMAX Y en las mediciones Hemos descubierto Que nos da 10 nits más En pantalla completa Que no es poco O sea no es mucho Pero bueno por lo menos Es algo Dentro de la prueba de película Tenemos los típicos controles Que a mí esto Es lo que me ha gustado De la interfaz Prefiero un tipo Netflix Que yo con el botón derecho del mando Puedo avanzar A toda leche o no En lugar de esto Tenemos esto Que nos avanza a por 2 A por 4 A por 8 A por 16 O a por 32 O a por 64 Y aquí es el máximo ¿Vale? Es un poco como El reproductor básico de Android Y luego tenemos aquí 30 segundos para atrás Y 30 segundos para adelante Esas son las opciones Que tenemos Aparte del play y pausa Se puede controlar también Con el mando a distancia Por cierto Cualquiera de los botones ¿Vale? Play Pausa Y luego tenemos aquí El cajetín Que nos saca Todas las opciones De imagen Tenéis audio Como veis Se caracteriza a Sony En el bravia de core Por poner todo el contenido En DTS ¿Vale? No DTS HD Cosa que es uno de los puntos débiles Que hablaremos después En las conclusiones Los subtítulos son muy completos Podéis activarlos O desactivarlos Elegir el idioma Y además Como veis abajo Podemos establecer la fuente Tanto el color Como el tamaño Como el estilo del borde Como la opacidad Y hasta la fuente O sea Vamos Y luego tenemos aquí El color de fondo Del propio subtítulo Esto es algo que tiene Por ejemplo El Apple TV Que es bastante útil Porque Así los subtítulos No se superponen a la imagen Sino que tienen un fondo Con un color propio Como hemos establecido nosotros Y que hace que se lean mejor O gente que tenga problemas visuales Pues lo va a leer mejor Bueno Vamos a ir aquí Luego tenéis también Esto aquí Cuando entráis en una película Antes de darle a reproducir O comprar En el caso de que no la tengáis Vamos a reanudarla Cuando la dejamos Empezarla del principio O reproducir el trailer Pero abajo Como veis En este caso en inglés Tenemos todos los extras Esto también está muy bien Porque mucha gente le gusta No soy uno de ellos Pero entiendo Que haya mucha gente Que le gusta ver los making of Le gusta ver extras Escenas eliminadas y demás Que sí que están en los discos Que están en los discos Blu-ray Ultra HD Y que las películas en streaming De Netflix y demás No están Pero como veis En Bravia Course Sí Podemos elegir por ejemplo Pues esto Que será Como se hizo Alguna escena en concreto Y aquí estamos reproduciendo Como se ha hecho La escena Es los extras Que tenemos en los discos Pero tenemos aquí Básicamente la idea original De Sony En mi opinión Es eso Traernos los discos físicos En formato digital Tal cual O lo más parecido posible Para mí El fallo principal Que ya podéis ver Vosotros aquí mismo Es que ninguna película Tiene Dolby Vision Yo esto Supongo Supongo No lo confirmo Ni nada Ni tengo información privilegiada Al respecto Pero entiendo Y supongo Que es algo Que meterán Con una actualización Por ejemplo Inferno Está en Dolby Vision En cambio Aquí está en HDR10 No tiene Dolby Vision Como veis No aparece por ningún lado Supongo que lo meterán Con una actualización Lo que sí está confirmado Es que el sonido La máxima calidad posible Va a ser DTS No va a ser DTS HD Master Audio Ni True HD Ni nada DTS a secas Con lo cual Se me queda un poco corto Sobre todo lo que tenemos Equipos dedicados Pero bueno Pues alguna pega Tiene que tener Y luego el tema de precios Para que esperar A hacerlo Vale Luego tenemos aquí El tema de buscar Que no va a entrar Porque simplemente es un buscador Nos quedaba La experiencia Que creo que nos lleva Directamente Al IMAX En Anzet Que son todas las películas Que tiene aquí Como veis Las gratuitas Y las de compra Y aquí tenéis un pequeño trailer Que os lo podemos ver Y lo comentamos Vamos a dejar así Vale Vale Básicamente El trailer Nos intenta Explicar Lo que os he dicho yo Vale Lo vamos a quitar ya Como veis Como veis Cuando hay escenas Que ocupan El 100% De la pantalla El 16-9 La pantalla Automáticamente Se expande Cosa que con el resto De formatos Si no están adecuados A la IMAX No lo van a hacer Y nos quedaba El estudio de access Para acabar Si le damos aquí Al back Bueno tenéis varios trailers Por cierto Aquí tenéis este Y creo que arriba Veis arriba Experiencia IMAX Y por promociones Que me están sacando Películas que están metiendo nuevas Esta de El streaming En 80 Mbps Luego lo explicaré Y nos quedaba El estudio de access Como veis El estudio de access Es los extras De cada una De las películas Algunas de ellas Aunque no podáis comprar O sea que no tengáis La película comprada Como por ejemplo Los Cazafantama Yo no la tengo Y no estén En la sección gratuita Aún así Os dejan ver los extras Por si a alguien No le interesa la película Pero quiere ver Alguna cosa De Alguna película en concreto Lo podéis ver aquí Lo cual está bastante bien ¿Vale? Vamos con las conclusiones Y ya Acabamos el vídeo Bueno chicos Vamos a finalizar ya el vídeo Del Bravia Core Hemos intentado repasar Todas las opciones Que nos ofrece Es un sistema Súper interesante Como os comentaba al principio Para mí Realmente Es el camino Que deben seguir Las productoras En mi opinión Unirse todas Bajo una única plataforma Imaginaos un Netflix Con esta calidad Donde podéis comprar Cualquier película A precios más o menos razonables Algo así como hace Apple Con iTunes Es lo que yo creo Que va a acabar sustituyendo Al disco físico Luego características A favor de esta implementación Que ha hecho Sony La posibilidad De tener una biblioteca Gratuita De películas Que no hace falta comprar La calidad de imagen Por supuesto Con 80 megabits por segundo De bitrate Digamos en escenas complicadas Y con picos de 115 Es una auténtica barbaridad La incorporación De IMAX en Ancet En mucho contenido Del catálogo de Sony Junto con las Bravia Donde tenéis una opción Que automáticamente Cambie de modo de imagen Al correcto Lo cual hace una experiencia Un poco más inmersiva Luego tenéis también Los 10 créditos Que nos regalan Con la compra De una tele De nueva generación Que bueno Pues menos de una piedra Y poco más Incógnitas Como digo Los precios No sabemos Cómo va a ir El tema de los créditos Cuánto nos van a costar Si va a haber packs De créditos O si van a ser Siempre compras individuales Si va a haber ofertas o no Y bueno Un poco las incógnitas son esas Luego tenemos Los puntos negativos Para mí He encontrado tres básicos Uno Que no incorpore Dolby Vision Me parece un fallo enorme Hoy en día Dos Que el audio sea DTS Como máximo Me parece también Un fallo muy grande Si quieres competir Con el disco físico Y métele los mismos audios Que le metes al disco físico Aunque sea en inglés Pistas en DTS HD Master Audio Pistas en Dolby Atmos Etcétera No hay nada de eso Máximo DTS Bueno Y el tercer punto Es que de momento El católogo es bastante escaso Como habéis podido ver Es algo normal Lo meto en negativos Porque bueno Es actualmente Cuando estoy haciendo el vídeo Pero tenete en cuenta Que el servicio Todavía ni siquiera ha empezado No sabemos cómo comprar los créditos Y de momento Está verde Hace falta tiempo Para ver cómo va creciendo el catálogo Que seguro que crecerá Pero a su vez Será siempre un punto negativo Porque si es una aplicación Exclusiva de Sony Me imagino Me imagino Que el contenido Siempre va a ser De Sony Pictures Y no va a haber Contenido de otras productoras O de forma general No creo que lo haya Así que siempre va a ser Una aplicación muy de nicho Pero bueno Tenéis una opción más ahí Me parece que Tiene más puntos positivos Que negativos Actualmente Os hemos dejado aquí Los pros y los contras Cada uno luego decidirá Si le interesa o no De momento Si alguien está Interesado en comprarse Una tele de estas Que sepa que tiene 10 pelis gratis Más todas las que están gratuitas De por sí Y nada Eso es todo chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias a todos Por vuestra visita Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!